¡Oye, Bull! ¡Qué calor! ¿Te gusta cantar karaoke? Pues te invitamos. Mi hermano, usted, mi amigo puntarenense, está totalmente invitado para este 17 de agosto a las 8 de la noche, miércoles 17 de agosto, para que tu voz sea descubierta para el Campeonato Nacional de Karaoke, adonde vamos a estar en Bar Restaurante Marisquería El Chaval. Sí, aquí en el puerto, en Bar Restaurante Marisquería El Chaval, te estamos buscando tu voz. Soy Tico, a mí me gusta vivir en Bar. Mi amigo, ya usted sabe dónde tiene que ir a cantar todos los miércoles. La gran final será el 14 de septiembre, con una pantalla de 32 pulgadas de premio. Teléfono 4701-4809-6027-2200. No, no lo dejes para último, sé uno de los primeros en inscribirte. Puntarenas, puntarenas, tú eres todo carnaval. Recuerda a cantar karaoke y a ser descubierto en Bar Restaurante Marisquería El Chaval, aquí en Puntarenas. Puntarenas, ocupa tu voz. Puntarenas, tus mujeres, tus mujeres son algo fenomenal.